¡Hola, Javier! ¡Bienvenido! Hoy vienes con física con altura, ¿no? Ahí está, a los Rosalía, a las nubes nos vamos, hasta el infinito y más allá. Vamos a volar, porque también hay sello español en la física y la ingeniería del vuelo. El autogiro, que me suena a mí de la escuela. De hecho, a esta persona de aquí, tan importante dentro de la historia de la ciencia española, Juan de la Sierva. Este es Juan de la Sierva. Sí, efectivamente, un experimento, un invento made in Spain. Ahí lo tenemos abrazando su autogiro, que es un singular avance dentro de la ingeniería aeroespacial. Ahí vemos que funciona de una forma muy curiosa. De hecho, aquí tenemos una imagen del autogiro, donde se aprecia que es una especie de fusión a lo Goku entre una avioneta y un helicóptero. Hay una hélice delante que no se ve. De hecho, si miras solo la parte de abajo, parece una avioneta. Esa hélice de abajo lo que hace es impulsar horizontalmente para que avance. Pero claro, eso no es suficiente, ¿no? Porque se caería si sube. De hecho, si te fijas, le falta algo, ¿no? Te faltan alas. Te faltan alas. Entonces, esa sustentación, las alas la consiguen, porque al viajar, al tener un movimiento relativo con el aire, el aire genera por presión una fuerza hacia arriba. En este caso no tenemos alas. ¿Cómo conseguimos esa fuerza vertical de sustentación? Con hélices, que generan una especie de alas en movimiento. ¿Es como una ala virtual? Efectivamente, un flujo de aire, que es lo que genera la sustentación. Bueno, esto le permite tener más facilidad para elevarse con menor movimiento horizontal. Lo que sí es curioso es que si consigues suficiente velocidad, y de ahí el nombre autogiro, 200 revoluciones por minuto, el movimiento circular se autoperpetúa. Es decir, no necesitas estar impulsando para moverse, y de ahí el nombre autogiro. Muy bien. ¿Giro? Ahí alguna magnitud, me está sonando, una magnitud física asociada al giro, ¿no? Todo gira, mucho Newton, mucha ciencia, mucha física en el giro, y cosas muy sorprendentes, Eduardo, porque no estamos acostumbrados a tener tanto giro en nuestro entorno, y genera unas cosas que nos llaman mucho la atención. De hecho, quédate aquí, no te muevas mucho, ahí me gusta así, como una estatua. Eduardo, que ahora vengo, espera un segundo, espera un segundo, Eduardo. La sección de física más corta de la historia de Orbitala. Más corta, Eduardo, dice. Esto no he hecho sino empezar. Toma, toma, un regalito que tengo para ti. ¿Qué hay en esta maleta? Ven, ven, por aquí que te muestro. Por aquí. Venga, vamos. Aquí, ponte. A ver que está viva, ¿verdad? ¿Qué pasa? Veía un gato vivo y muerto dentro. ¿Qué llego es aquí? Nada, nada, esto es un troleo maravilloso que se puede hacer usando las leyes de Newton. Y es que dentro hay un mecanismo muy sencillo. Motor. Pero muy útil, pero más sorprendente que eso, vas a ver. Simplemente una rueda girando, girando, giróscopo, ¿te suena? Sí, lo del móvil. Sí, efectivamente. Y muchas aplicaciones, como por ejemplo los satélites también. Cualquier sistema de orientación usan este tipo de cosas porque el giro permite determinar una dirección. Y esto es precisamente lo que se consigue usando las leyes del movimiento y en particular el momento angular. Eso es lo que hacía que me girara. Vamos a entenderlo bien. Vale. ¿Por qué gira? ¿Por qué se ha vuelto loca la maleta? Un experimento que pueden hacer sencillo en casa. Pero para verlo vamos a dar una mesa de demostraciones porque tengo para ti aquí tres demostraciones con las que lo vamos a ver perfectamente esto del momento angular. ¿Qué recuerdos de primero, física de primero? Los vectores, para arriba, para abajo, el pulgar, el colegio, qué bonito, ¿verdad? La mano derecha. Vamos a repasar un poquito rápidamente la teoría para entender de qué va esta vaina. Primero, momento angular, como has dicho tú, un vector. ¿Qué representa? Pues una especie de cantidad de movimiento de giro, una especie, aquí muy entrecomillado, porque puedo, estoy diciendo barbaridades, pero para que se entienda una especie de energía de giro. Un vector que es un numerito con una dirección, que lo representamos con una flecha. Y que es mayor cuanto más giro lleve la cosa que gira. Entonces puedes imaginar que va a depender de cosas como la velocidad del giro, la masa, ¿no? Cuanto más masa, más momento angular para la misma velocidad. Y también, de una cosa muy interesante, la distribución de esta masa. Porque no es lo mismo que la masa esté concentrada toda en torno a su eje, tipo que va, que gira, pero está todo muy pegado al eje, porque si está desparramado, cuanto más desparramado, cuanto la masa esté más lejos, el radio sea mayor, ahí habrá mayor cantidad de movimiento de giro, mayor momento angular. Y un segundo detalle muy importante, y es que esta es una de las magnitudes de oro de la física. ¿Por qué de oro? De oro porque nos gusta a los físicos trabajar con una cosa que se llama magnitudes conservadas. Esto es muy importante porque hay ciertas magnitudes que se conservan pase lo que pase en el universo. Su cantidad es siempre fija. Entonces, la cantidad de movimiento angular, el momento angular, se conserva. Se conserva girando, ¿eh? Si tú giras en un sentido o algo, tiene que haber un giro en otro sentido para que se compense. Vale, por eso, al girar yo la maleta... Eso es lo que está pasando. Pero vamos a ver, con más detalle, con otras dos demostraciones que tenemos. La primera... Esta estrella. Vamos a ver, esto es un juguetito convertido en un experimento de ciencia. Me encanta eso cuando un pequeño juego, como el prisma de Newton, se convierte en un elemento científico. Aquí lo tenemos y vamos a probar esto del movimiento angular, momento angular y cómo puede tener efecto en los sistemas. Fíjate, simplemente reduciendo el radio... ¿Has visto lo que pasa? Aumenta la velocidad. Esto es como el patinaje sobre hielo. Efectivamente. Cuando abren los brazos para ralentizar el giro y cuando se conjuntan se aprieta muchísimo. Si disminuye el radio, tiene que aumentar el giro para que se conserve. Esto ocurre, por ejemplo, también en las estrellas. Una estrella de neutrones, una estrella que gira muy rápido, fíjate, porque al hacerse pequeña, tiene que girar más rápido. Los agujeros negros también giran precisamente por esto. Pero va a ser algo todavía más sorprendente y más espectacular. Les va a dejar flipando a todos ahí en casa. Con esto del movimiento angular, porque se pueden conseguir cosas fascinantes como hacer levitar una rueda. Usando estos principios físicos que te acabo de mencionar, que son tan básicos, podemos conseguir que ocurra algo que parece contrario a nuestra intuición. Porque nosotros sabemos que las cosas por peso caen, ¿verdad? Entonces fíjate lo que tengo aquí. El palo de ahorcado que tienes aquí. Sí, y un experimento muy sencillo. ¿Qué crees que va a ocurrir si yo ahora esto lo suelto? Bueno, pues caerá y se balanceará. Caerá. Efectivamente, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues fíjate, cae efectivamente, hay una fuerza que hace que caiga, pero en realidad está girando. Fíjate, como hay una distancia, hay una fuerza hacia abajo, un momento de giro que se llama un par de fuerza y hace que esto gire, generando un momento angular. Pero podemos evitar este movimiento y, por lo tanto, evitar que caiga si introducimos otro giro, que haciendo que se conserve, esto no se produzca. Ahora, si la rueda está girando, ¿compensa esa caída? Va a haber otro giro que hacer que no caiga. Pero vamos a verlo, vamos a verlo, porque si a nosotros nos gusta experimentar... Eso, no me lo cuentes, enséñamelo. Vamos a probarlo. Te voy a poner en marcha este aparato y voy a dar mi vida, como siempre, por la ciencia. Sabes que esto siempre es arriesgado. Ahí está. Estoy haciendo que gire. A ver, esto un poco a lo bestia, ¿no? Podría hacerlo girar con la mano, pero aquí en el orbital like nos gusta hacer las cosas bien. Aquí está... ¡Joder, madre mía! Ahora está girándolo, ¿ves, tía? Sí. La conservación del momento angular la estoy absorbiendo yo con la tierra, porque también hay conservación del momento angular ahora. Ajá. No, pero tú estás anclado en la tierra. Sí, y está girando la rueda, efectivamente. Va cogiendo más velocidad, más velocidad. Madre mía, que me cuesta mantenerlo recto. ¡Qué fuerte! ¿Ves cómo gira, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, llega el momento de probarlo. A ver, me da un poco miedito. ¿Estás preparado? Sí. Mantén ahí el cordón en vertical, porque vamos para allá. Lo colocamos. Esa es. Y vemos que no... ¡Cae! Pero sí gira. Fíjate este movimiento... ¡Ostras, lo compensa totalmente! ...de precesión debido al momento angular. Estamos viendo el momento angular en funcionamiento, la conservación del momento angular, evitando que caiga. Bueno, ¿ves cómo poco a poco va cayendo en inclinación? Claro. Similar a un trompo, fíjate. Es algo muy parecido. O sea, ahora al irse ralentizando, ya sí va cayendo. Sí, efectivamente. Y esto es muy bonito, porque estas leyes del movimiento, del giro, están en el universo en todas partes. Porque en el universo todo gira. Los planetas, las estrellas y nosotros con ellos. Y en Orbitalica seguimos girando. Muchísimas gracias, Javi. Qué maravilla, ¿verdad? ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!